Prepárate Hazelton, Wixberry y todo Pensilvania El mejor regalo de Navidad lo tiene Palenque Entertainment Domingo 25 de Diciembre La fiesta oficial de Navidad será en Bella Hall Con los líderes Banda Real La agrupación típica más esperada Me gusta el Samaritan, me gusta el son Banda Real De Real Band por primera vez Y en una presentación exclusiva para Hazelton y toda la zona Oye como lloraba el Ejebis El domingo 25 de Diciembre La fiesta oficial de la Navidad en Bella Hall Estamos en el 601 Poplar Street en Hazelton, Pensilvania Reserva con tiempo llamando al 912 332-3324 ¡Que está bien! Parabéns